Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta lección vamos a comenzar a estudiar el estilo indirecto en inglés. Para construir bien estas oraciones ustedes tienen que dominar los tiempos verbales en inglés. Observen que en estos ejemplos que escogí para ustedes alguien dice algo en estilo directo y luego otra persona cuenta lo que dijo la primera usando el estilo indirecto. Indirect speech. Part 1. Reported statements. Indirect speech. Part 1. Reported statements. Estilo indirecto. Parte 1. Oraciones enunciativas indirectas. Diríamos en español. Indirect speech. Part 1. Reported statements. Estilo indirecto. Parte 1. Oraciones enunciativas indirectas. Las podríamos llamar en español. Aquí uso los nombres que reciben estas oraciones en algunos libros de gramática ingleses y españoles. Pero lo importante es que ustedes sepan construir estos enunciados. A continuación veremos dos frases juntas. La primera en estilo directo y la segunda en estilo indirecto. Me encanta la comida mexicana. Él dijo que le encantaba la comida mexicana. En inglés podemos decir que el primer enunciado está en direct speech. Para el segundo usamos el indirect speech. Indirect speech. Aquí podemos prescindir de la conjunción that. I love mexican food. He said that he loved mexican food. Direct speech. I love mexican food. He said that he loved mexican food. Direct speech. Indirect speech. Observen que en estos ejemplos alguien dice algo en estilo directo y luego otra persona cuenta lo que dijo la primera usando el estilo indirecto. Indirecto. My wife's trying to get a taxi. He explained that his wife was trying to get a taxi. Mi esposa está tratando de coger un taxi. Explicó él. Él explicó que su esposa estaba tratando de coger un taxi. My wife's trying to get a taxi. El primer enunciado está en estilo directo. Entenderon a este negocio en estilo iría立 Namaskar. Pero los niños y ch構 de la misma manera han decido que su esposa no parecía ni engaged there contra bashican food. El primer enunciado está en estilo directo, direct speech. El segundo está en estilo indirecto, indirect speech. He explained that his wife was trying to get a taxi. Otra frase. He said I have lost my keys. He said that he had lost his keys. Él dijo, he perdido mis llaves. Él dijo que había perdido sus llaves. He said I have lost my keys. He said that he had lost his keys. Él dijo, he perdido mis llaves. Él dijo que había perdido sus llaves. Observa cómo. I have lost my keys. He perdido mis llaves. Pasa a ser en el estilo indirecto, he had lost his keys. Él había perdido sus llaves. Repito las dos frases. El estilo directo. He said I have lost my keys. El indirecto. He said that he had lost his keys. Él dijo, he perdido mis llaves. Él dijo que había perdido sus llaves. Otra frase. I have found my keys, he said. He said that he had found his keys. He ha encontrado mis llaves, dijo él. Él dijo que había encontrado sus llaves. He ha encontrado mis llaves, dijo él. Diríamos aquí. He said that he had found his keys. He ha encontrado mis llaves, dijo él. Él dijo que había encontrado sus llaves. Observa que para decir, dijo él, en el estilo directo, los ingleses usan la expresión, he said, tras una coma. Observa la frase. La primera. I have found my keys, he said. I have found my keys, he said. Y la siguiente. He said that he had found his keys. Última frase. I went to Paris. He told us that he had been to Paris. I went to Paris. He told us that he had been to Paris. Fui a París. Él nos contó que había estado en París. Observa que el acento en el nombre París, en inglés, cambia y se dice París. Tiene el acento la primera sílaba. I went to Paris. He told us that he had been to Paris. No se preocupen, que continuaremos viendo el estilo directo e indirecto en próximas lecciones, que yo creo que servirán para que ustedes trabajen bien con los verbos. Para que puedan decir en inglés. Él me dijo que había hecho esto o lo otro. Estilo indirecto, parte 1, oraciones enunciativas indirectas. Indirect speech, parte 1, reported statements. I love Mexican food. He said that he loved Mexican food. I went to Paris. He told us that he had been to Paris. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Have a nice day. May the force be with you. I love Mexican food. I love Mexican food. I love Mexican food. I love Mexican food. Gracias.